La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Versículo 10 en adelante, dice así la palabra del Señor. No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero, ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, Pueblo mío, eres tú. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta palabra, mis hermanos, comienza con una pregunta acerca de Dios, diciendo, ¿no eres tú el que secó las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran sus redimidos? Y aquí viene Dios con su respuesta. Y en esta respuesta, hermanos, vamos a reflexionar en esta noche en varios aspectos. El primero, vamos a ver ciertas palabras claves en este pasaje. Y la primera palabra clave aquí es redimido. Les voy a ver brevemente a explicar lo que es redimir. Redimir es liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. Es adquirir o recuperar algo que se había perdido. Redimir es rescatar. Redimir es librar. Redimir es restituir. Y un redimido es una persona que ha sido objeto de alguna de esas acciones. O que ha sido restituido. O que ha sido libertado. O que ha sido rescatado. O que ha sido liberado. O que estaba perdido y ha sido encontrado. Alguna de esas cosas o todas estas acciones ha hecho Dios en la vida de usted. Y seguirá siendo cada día. Y usted puede decir, yo soy un redimido de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Él me compró. Él me libró. Él me libertó. Él me ayudó. Estaba perdido. Me buscó, me encontró y me libertó. Eso es un redimido. Pero no puede haber redimido sin la obra de un redentor. El redentor es salvador. Es libertador. Y es el que tiene el poder y la autoridad para redimir. Por lo tanto, si usted es redimido. Usted tiene en Cristo Jesús. El redentor por excelencia. Amén. Y es el que puede hacer todas las cosas en esta noche. Si usted vino buscando un milagro en esta noche. Usted vino buscando algo muy pequeño. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Qué es más grande? ¿El milagro o quién hace el milagro? El quien hace el milagro. Usted tiene que venir en esta noche a Cristo Jesús. El que hace cualquier milagro. Y yo no sé qué milagro usted necesita en esta noche. Pero le voy a decir que ese milagro es posible. Y ese milagro no es para algunos. Ese milagro es para cualquiera que crea. Y se acerque al Señor Jesucristo. Por eso el que hace el milagro es mayor que el mismo milagro. Porque si usted viniera a buscar solamente un milagro en esta noche. Algunos se van a ir con ese milagro hecho. Otros se pueden sentir triste porque van a decir. No pasó nada. Cuando realmente está pasando algo. Cuando Dios está tocando a tu vida. Y Él quiere hacerte el redimido. Él quiere ser tu redentor. Y dice aquí este pasaje también. Que volverán los redimidos. Y volverán a Sion. Le voy a explicar brevemente qué significa Sion. Sion con el tiempo fue convirtiéndose. Sion con el tiempo fue convirtiéndose. De ser la ciudad de David. Hacer esa ciudad Jerusalén. Donde construyeron el templo. Y pasó a ser un gran símbolo de lo que era la nación de Israel. Porque todos en su adoración. Decían que en ese lugar. En esa ciudad. Donde estaba el templo. Donde había sido llevada el arca. Allí estaba Dios. Y Sion comenzó a convertirse. En un símbolo muy poderoso de la fe. De la gente en aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor. Que entonces se les comenzó a llamar hijos e hijas de Sion. Refiriéndose a que Dios estaba con ellos. Y dice la palabra de Dios. Que entonces. Él haría volver a esos hijos. Y ustedes saben quiénes eran esos hijos. Eran los que habían sido llevados a cautiverio. Eran los que habían sido afligidos. Eran los que Dios había amonestado. Eran los que estaban en necesidad. Y si usted ve la situación hoy. No sólo de este país. Sino de todo el mundo. Hay aflicción. Hay situaciones difíciles. Cada quien lleva un sufrimiento muy particular y muy personal. Pero la palabra del Señor dice aquí. Que él haría volver a los redimidos. A Sion. Y vendrían cantando con gozo perpetuo. Sobre su cabeza tendrían gozo, alegría y el dolor y el gemido. Pero huirían de aquellos que Dios había redimido. Así que si hermano. Amigo que estás aquí. Dios te dice. Que él es Dios. Que él hizo pasar un pueblo. A través de lo que era un gran mar. En seco. Y que él hizo todas las cosas por ello. Y los redimió. Y que él puso. Su planta. Su palma. La sombra de su palma sobre él. Y le dio sombra. Y esa sombra de Dios es tan especial. Que esa sombra era cielo sobre ellos. Y también era cimiento debajo de ellos. O sea que todas las bendiciones. Y toda la gracia de Dios. Estaban cuando él. Ponía la palma. Sobre su pueblo. Y usted sabe para quién era eso. Para los que creyeran. Así que si usted vino buscando un milagro. El primer milagro. Se llama perdón. Y salvación. Y de ese milagro. Se desprende todo lo demás. Fue el mensaje de la palabra de Dios. De la iglesia evangélica. Pentecostal Las Acacias. La Iglesia evangélica. Gracias.